Probablemente ya, no me has olvidado Y sin embargo yo, te seguiré esperando No me hay querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentras todavía Por eso aún estoy, en un lugar siguiente En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú al volver, no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más de tal noche Probablemente estoy, pidiendo demasiado Se me olvidaba que, ya habíamos terminado